Porque la vida es así Porque la vida es así Todo el mundo se pregunta Porque la vida es así Naces pero nunca sabes Cuando te vas a morir Es una gran realidad Que tenemos que admitir Porque la vida es así Porque la vida es así Todo el mundo se pregunta Porque la vida es así Muchos se portan muy bien Y todo les sale mal Cuando menos se imaginan Lloran de felicidad Porque la vida es así Porque la vida es así Todo el mundo se pregunta Porque la vida es así La vida es un laberinto Que muchas veces Te confunde a hielo bien Cualquier cosa te puede suceder Cualquier cosa te puede suceder Es que te pueden suceder mil cosas Es que te pueden suceder mil cosas Cámara Cualquier cosa te puede suceder Cualquier cosa te puede suceder Tanto el rico como el pobre, tienen problemas siempre en la vida Cualquier cosa te puede suceder, cualquier cosa te puede suceder Es una gran realidad, que tenemos que admitir todos Cualquier cosa te puede suceder, cualquier cosa te puede suceder Ten cuidado Vacírate Cualquier cosa te puede suceder, en esta vida Cualquier cosa te puede suceder, cualquier cosa te puede suceder Tanta plata, que guardaba, y a la tumba, no se llevó nada Cualquier cosa te puede suceder, cualquier cosa te puede suceder Y te puede suceder Música Cualquier cosa Cualquier cosa Cualquier cosa Cualquier cosa Música Cuando menos te imagina Cualquier cosa Cualquier cosa Cualquier cosa